Faltan 5 minutos Hostia, pará Posición de la bomba segura Recibiendo imagen Hostia, estoy jodido Ohhhh No, no, no No, no No, no La aguja es preparada Malo Principal, la escalera principal Uff Explosivo colocado Nice Bueno Nice, bonito Eso es, gente Que bueno Pues la verdad que no hemos hecho mucho en esta Las cosas como son Mucho hay que decir que no hemos hecho La verdad Bonito, pues ¿Y si vamos cocina, bro? ¿Por cambiar, yo quise? ¿O es trolear? Es trolear ¿Sí? Sí, sí, sí Vale, vamos para abajo ¿Es trolear o qué? El chaval no ha dudado en decirme No, no, es trolear Ah, en Hansel sí es champion Pues sí, es trolear Ah, sí, es champiñón ¿Qué? Eh, no Está ahí en un rank Pero A una Está ahí en un rank Y le quedan tres más Ostia Pero fue champiñón Las últimas veces o qué? Sí, sí ¿Quién es? ¿Quién es? No sé qué El Hansel Uy, estamos jugando con un champiñón, amigos ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! Ya podéis estar dejando un like con una suscripción ¡Por ahora! ¡Déselo! ¡Déselo, Manolo! No, no, la anterior fue el placer No, pero después la otra es Diamante y champiñón Uff, como me gusta eso Como me gusta eso, la verdad Como me gusta eso, la verdad Diamante y champiñón Diamante... ¡Diamante y champiñón! Como me gusta eso, papá Dejad un like con una suscripción ¡Por ahora! Vamos a ser amigos Venga, va Hay que ganar esto, chavales ¡Chavalitos! ¡Chavalitos quiero ya! ¡Chavalitos! Eh, vale, me gustaría poner esto aquí, gente ¡Corre, garre, garre! ¡Oh! Vale Perfecto Pues vamos a aguantar un poquito, ¿no? Estos chavales son trae hard, ¿eh? Los de mi equipo Ojo Freezer, ¿eh? Enseñate a mi equipo Ojo Freezer, amigos ¡Pero, cuidado, cubri a mí! Ojo en este turn… ¿Por? Muertos No piques, no piques Aguantamos chavales, estamos bien Vale Buena chavales, eso es Buena, eso es, bueno, eso es Eso es, que buena Sí señor, vaya hostia Vaya hostia, le he pegado el de escalera Ese pavo no quiere otra Buena tío Sí, tú ahí te estabas pegando con todos, ¿no? No, 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 déjate de mitin, déjate de mitin, yo creo, eh Sí, vamos a pillarnos una de esta, bro Buena, buena, buena Para el de escalera, no quiere otra de escalera, eh No quiere otra de escalera, bésselo Bonito, gente Dais, vale, a ver Aquí en cocina vamos a hacer la nuestra Lo siento, me da igual contra quién esté jugando Contra mi padre, contra mi tío Me sudo la polla Y vamos a hacer la nuestra, ¿vale? Sí que es cierto que voy a jugar más pasivo Voy a jugar más tranquilito y tal Pero, adiós y amigas Me he puesto una cámara blindada Ya sabéis para qué, ¿no? Vamos a hacer a la de la cámara blindada Let's go Vamos a hacer a jugar un poquito agresivos, ¿vale? Un poquito solo Poniendo una cámara blindada aquí Que lo suelo hacer bastante, ¿vale? Poniendo una cámara blindada aquí ¿Vale? Esta cámara blindada está bien puesta aquí Veo la puerta de la ventana Veo la puerta de la ventana Gente, me estoy mirando un poco Pero, pero da igual Eso da absolutamente igual Vale, eh Can you refor the hatch? What the fuck? Vale Hay que reforzar trampillas, ¿no? La madre que me he payado Vale Nice Palo y el champiñón Ese es el champiñón Me limpio el champiñón yo Me limpio el champiñón, ¿o qué? Eso es de escaleras, eso Te estás calentando Ahí yo creo, ¿eh? ¿Ela? Te bronean por abajo Si, parece que van a entrar Big Tower, ¿o? Vamos a cerrarle los agujeritos, amigos Varios se emiten ya 1-90 Ay, le fallé mucho Le fallé mucho No Uy, la madre que me parió Le fallé mucho al de 90, tío Era free kill esa, bro La del 90 Lo tiene detrás, tío ¿O no? En todo momento lo tenías atrás Te lo debo decir Pero... Lo tenías ahí, tío Detrás, Diego No sé No, no Lo tenías ahí en todo momento F Bueno, no pasa nada 2-1-1 está mal Ahora atacamos bien y lo hacemos El rover este Va un poco enflechado Hostia, bro Es que mira cómo me mueve, tío Uno en principal Bueno Vale, hay que entrar Lleva Master Este Armería limpio Tenemos uno aquí en trofeo En escaleras principales Romeame y entro Bastos limpios Trofeo limpio Tienes un aeronáutico Que la cámara La están viendo La de mí Allá Sube una de ahí Sube una de ahí Lo... ¡Aaah! Ese fast pick Ha sido el que me ha hecho morir, tío Literalmente Ese fast pick Es el que me ha hecho morir Gente La madre que me tra... La madre que me parió Sí, este es el que me ha hecho morir Sí, este es el que me ha hecho morir Vaya pobre desgraciado Este se tropieza al mismo Bueno Vale, van a ir abajo No está mal tampoco Venga, va Ese fast pick No debería haber hecho, tío En el momento De que me dan la info De que está en escaleras principales No tengo por qué hacerle fast pick A lo mejor para que me falle Alguna bala, ¿no? Por eso lo he hecho Sin... Tipo Ya lo hago mecánico todo ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que me falle alguna balita, ¿no? Pero no, tío No debería haber hecho eso, yo creo No debería haberlo hecho La verdad Sinceramente Pero oye No pasa nada Voy a echar un mío a gente Y le damos caña, ¿vale? Venga, va ¡Vamos, eh, gente! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos los chavales! Están abajo Ok Vamos rápido Venga Que esto se hace, coño Vamos allá Vamos a ver cómo está el tema Ahora Vamos a dronear esto Y a lo mejor me puedo meter, ¿eh? Me caliento y me meto Hay que pillarles desprevenidos No tienen escudos Ondor Pero es que estamos aquí los cuatro ahora Estaba yo solo arriba Me han subido por torre Ondor ¿Por qué hacemos aquí los cuatro, tío? Hatch 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 Es que ¿qué hacemos aquí los cuatro, tío? No entiendo ¿Qué hacemos aquí los cuatro? La verdad Madre que me parió Madre de la, tío Madre de la, tío Madre de la, tío Ay El juego no detecta ni las balas, bro Vaya fumada de balas Se ha comido el puto mute, tío No se puede perder esto, gente, tío Se nos complica esto Van a ir a cocina Van a ir a puto cocina, tío No, no, Pablo Quédate con Thermite, por favor Con un Ace, bro Para que un Zerman, ¿no? No, no El Ace se lo va a quitar El Ace se lo va a quitar Vaya de la, tío Madre de la Madre de la La madre Porque para mí tiene mejor Treme Y a Robert no le gusta mucho Prefiero el Ace Se complica esto ¿Qué atacamos? Torre, torre grande, Grace No, no, no Meti, meti Cinco segundos para la inserción Cambia Muzi, en tower Han encontrado una bomba Vayan a esta posición y desactivenla Se complica, ¿eh? Abajo no está Puede estar arriba del todo ¿Vale? ¿Vale? Sí, me la ha pegado Uno dentro de mi team El dos Sí, 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 sí Ya, barro Más en fin A ver Puedo que el full medium Vale El que está marcando es el dos Ahora Ahí va un pulso Mítico 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 O sea O sea El Thatcher le podría bushear ¿Abajo o arriba? ¿Abajo, no? Vale, que iría en la puerta La puede matar, tío La puede matar, bro Está ahí todo el rato, tío ¿Por qué no te acercas si la matas, coño? ¿Por qué no te acercas si la matas, coño? Mientras yo estoy haciendo reloj El puto Sledge, coño ¿Por qué no te acercas si la matas, coño? Una madre que te parió, tío Un poco más de decisión Un poco más de sangre, coño Que no te está jugando la Champions League Joder, arrígate un poquito, coño Que no te está mirando a ti La Virgen Santa Me está mirando Me está mirando a mí todo el rato, tío Me está mirando a mí todo el rato, tío Me está mirando a mí todo el rato, tío Me está mirando a mí todo el rato, tío El Zacher es el mayor pushy que he visto en mi vida La madre que lo parió La madre que lo parió Nos vemos, tío, un placer Ay, Dios mío El mayor pushy que he visto en mi puta vida Ha sido el pavo este, tío No, el Zacher El Zacher ha sido el Semper, bro El Semper, bro El puto Semper, bro Puto pushy, brother Estoy haciendo yo el ruido Con el Sledge bien ahí Y la pava se estaba ahí todo el rato, tío Es que se asomaba a la puerta y la mataba, tío Se la había dado Es que la asistencia se la estaba dando, tío Se la estaba dejando ahí Él solamente tenía que le matar Tenía que le matar Y no El Sledge y yo Sin decirle nada Se la estábamos dejando Se la estábamos dejando Pero él no No tiraba para adelante Te cargas esa Valkyria Y he estado más tranquilos, coño Porque yo no le puedo piquear desde el Breach a esa Valkyria Ni de coña Es puta mierda, coño